Lo siento, tengo mucha triste Con este amor, con este amor que palpita Sí, no tengo inconveniente Tu verdadero nombre, quiero decir ¿Por qué? ¿Se trata de un tec psicológico o de un juego? De un juego de sociedad, Coriolani Trubescoi Es antiguo, eso estaba de moda en Londres el año pasado Me gustas mucho ¿Qué jugadas hace la vida? Una dice, esta persona ha pasado Pero no es así No ha pasado Sí, si tengo alguna virtud Es el sentido de la orientación Fíjate La colina pico sobre el mar Señores, ruego a ustedes que sean compasivos Muchacho ¿Motones? ¡A prisa! Perdón Bueno, es usted muy guapa ¿Seguro? Perdón De nada Querido conde, querida condesa Siento mucho La condesa habla tanto de ustedes Sobre todo del señor diplomático, ¿verdad? De momento les digo las cosas No suceden así Me quería estrangular Entró en mi habitación Yo lo oí Traté de huir Pero me atrapó en la puerta Me echó en la cama Para matarte mejor Dime, ¿cómo te llamas? Cristina Bien, Cristina Como ves, ya ha pasado todo Ahora avisaremos a... No, no, por favor Quieren raptarme, lo sé Tengo miedo Vosotros no me creéis, ¿verdad? Naturalmente que te creemos ¿Por qué no te íbamos a creer? Tú ahora te quedas aquí Tranquila y duermes Y nosotros vamos allí Si quieres te cerramos con llave ¿De acuerdo? No Mira Dios mío Esta vez está muerta, de verdad No, aún respira Deprisa Ella se fue con él un mes a descansar No, no Al cabo del mes el avión muere Bueno, los viejos se mueren, es lo normal Sí, pero no cocidos en un baño turco de tres horas Eso por lo menos no es corriente Y sabe quién heredó Ella sola, todo para ella Pero como el viejo la conocía Vinculó la herencia a su matrimonio ¡Ey! Qué extraño es esto, Sergio De repente, sin comprenderlo Encontrarse con que se ama a un desconocido Y se odia al propio hermano O que se ama a una desconocida Y se odia a la propia hermana Es lo que me sucedió a mí Cuando te vi en aquel hotel por primera vez Fue también un impacto Recordé tus palabras Lo dijiste tú, hablando de Cristina Lo dijiste tú, hablando de José Lo dijiste tú, hablando de Cristina